El grupo de Facebook Recordar es Volver a Vivir presenta el homenaje a Eduardo Franco, líder de la agrupación Los Iracundos, recordando los 41 años de su partida con un tributo a sus mejores canciones. Este domingo 2 de febrero los esperamos en el restaurante turístico Antafusión, presentando a los mejores artistas, César Alberto Carvajal con las canciones populares del Gran Piero, Ángel Delgado y su homenaje a Los Iracundos. A bailar la cumbia peruana con la agrupación Compay Quinto de Pepe Baroni. Además, Alfredo Correa, expocalista de los Tolton y su tributo a Eduardo Franco. Ya lo saben, este domingo 2 de febrero a partir de la 1 de la tarde en el restaurante turístico Antafusión, del Girón Benjamín Ugarteche 178 Pueblo Libre, informes y reservas al 987-098-682. Homenaje a Eduardo Franco y Los Iracundos, este domingo 2 de febrero no se lo pueden perder.